Música Señor abre mis labios Señor abre mis labios Venid, adoremos al Señor Delante de los ángeles Venid, adoremos al Señor Delante de los ángeles Aclamó al Señor tierra entera Servido al Señor con alegría Entrado en su presencia Con aclamaciones Venid, adoremos al Señor Delante de los ángeles Sabed que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas De su rebaño Venid, adoremos al Señor Delante de los ángeles Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atreos con acción de gracias Venid, adoremos al Señor Bendito de los ángeles Venid, adoremos al Señor El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todos los ángeles Venid, adoremos al Señor Venid, adoremos al Señor Delante de los ángeles Gloria al Padre y al Padre y al Padre y al Espíritu Santo Como era en el Padre y al 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 Pad Amén. 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 Alabemos al Señor, a quien alaban también los ángeles, a quien los querubines y serapines aclaman diciendo, Santo, Santo, Santo. Amén. 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 Y dicen a una voz Oh Dios, tú mereces alabanza Hacienda al Señor un antiguo nuevo Resueye su alabanza en la sangre de los miedos Que se alegren Israel por su creador Los hijos de Sion por su rey Alaban su nombre con alzas Cántame con amores y citarás Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria a los orígenes Que los fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en tu vida Con luchones a Dios en la boca Y espadas de los tibos en las manos Para probar venganza de los sueños Y aplicar el castigo a las naciones Sujetando a los reyes con argollas A los dobles con esposas de hierro Ejecutar la ascendencia de la paz Es un honor para todos sus fieles Glória al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Vio Jacob en sueños una escalinata apoyada en la tierra Y cuya cima tocaba el cielo Ángeles de Dios subían y bajaban por ella Y vio al Señor que estaba de pie sobre ella Y le decía Yo soy el Señor El Dios de tu padre Abraham Y el Dios de Isaac El ángel se puso en pie Junto al altar El ángel se puso en pie Junto al altar Con un incensario de oro en sus manos Junto al altar Gloria al Padre y al Padre Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo El ángel se puso en pie Junto al altar Os lo digo con toda verdad O ángel se puso en pie O ángel se puso en pie Junto al Padre y al Padre y al Padre y al Padre y al Padre El ángel se puso en pie Bendito sea el Señor Dios de Israel Bendito sea el Señor Dios de Israel Y al Padre 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 y Amén. 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 Adoremos, hermanos, al Señor, a quien proclaman los ángeles a una voz, y digámosle con gozo, bendecid al Señor todos sus ángeles. Bendecid al Señor todos sus ángeles. Tú, Señor, que has dado órdenes a tus ángeles para que nos guarden en nuestros caminos, condúcenos hoy por tus sendas, y no permitas que caigamos en el pecado. Bendecid al Señor todos sus ángeles. Haz que te busquemos a ti en todo lo que hagamos, y seamos así semejantes a los ángeles que están viendo siempre tu rostro. Bendecid al Señor todos sus ángeles. Concédenos, Señor, la pureza del alma y la castidad del cuerpo, para que seamos como tus ángeles en el cielo. Bendecid al Señor todos sus ángeles. Manda, Señor, en ayuda de tu pueblo al gran arcángel Miguel, para que nos sintamos protegidos en nuestras luchas contra Satanás y sus ángeles. Bendecid al Señor todos 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 sus ángeles. Cristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, Por eso aquí en la cruz de barrio, Que la necesidad tiene todo perdido, Cuidarnos siempre, Fiel, gloriosa y bendita. Salve, llena de gracia, Eres llamada clementísima por los pecadores, Por eso aquí en la cruz de barrio, Por eso aquí en la cruz de barrio, Oremos. Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos, Bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, Concedenos por su intercesión, Profundizar en nuestra fe, Y buscar el progreso de América, Por caminos de justicia y de paz, Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino, Permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días, bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, corazón de nuestra patria, de nuestra querida patria México y del continente de la esperanza que es toda América. En este día, como todos los días y a esta hora, se reúne el Venerable Cabildo de Guadalupe, los capellanes de Coro y todos aquellos que elaboramos aquí en la Basílica para ofrecer el culto más grandioso a Dios, la Eucaristía, que la ofrecemos por nuestros bienchores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Hoy tenemos la dicha de recibir a nuestros peregrinos de dispositivos mecánicos RB, que Dios nuestro Señor, que María Santísima, los cubra con su manto y los proteja. Hoy, la liturgia nos invita a celebrar con gran alegría la fiesta de los santos arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Y junto con ellos, a todas estas criaturas del Invisible, que son los ángeles, ya hablaremos, la Palabra de Dios va hablando claramente de ello, comentaremos de ello en la homilía. Gracias, Señor, gracias, Señor, por darnos estos custodios que nos protegen, que nos ayudan y ante todo, que van guiando nuestra vida al cielo. Hermanos, ingresemos en los santos misterios pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, luego, a Santa María siempre vive, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Señor, 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 Señor Cristo te enviedad, Señor te enviedad, Señor te enviedad. Gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres y a los hombres. Señor te alabamos, Señor te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria a Dios en el cielo, 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 ¡Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré! ¡Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré! ¡Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré! ¡Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré! ¡Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré! ¡Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré! ¡Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré! ¡Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré! ¡Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré! Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos, delante de tus ángeles. Te adoraremos en tu templo. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios. Que alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Aleluya, aleluya, aleluya. Que bendiga al Señor todos sus ejércitos, servidores fieles que cumplen su voluntad. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. En aquel tiempo cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez Natanael le preguntó, ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara te vi cuando estabas debajo de la higuera Respondió Natanael, maestro tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel Jesús le contestó, tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera Mayores cosas has de ver Después añadió, yo les aseguro que verán el cielo abierto Y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre Palabra del Señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Hermanos, hermanas, la fiesta de los arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael Iluminan hoy nuestra vida después de todos estos sucesos muy penosos, trágicos, tristes Y nos permiten adentrarnos en nuestra fe sobre una dimensión de la creación de Dios Que quizás a veces se nos borra de la mente o no lo tomamos en cuenta Y es la criatura angélica En el Catecismo de la Iglesia Católica Se encuentra perfectamente ubicado ¿Quiénes son los ángeles? El fundamento principal es su presencia La acción que realizan de parte de Dios A lo largo de toda la Sagrada Escritura Tanto en el Antiguo Testamento Como en el Nuevo Testamento Constantemente aparece Y aparece como enviados de Dios Garantizándonos su providencia Entregándonos la salud Defendiéndonos del enemigo, del maligno Ante esto hermanos Pues debemos nosotros Meditar Hoy en estos días Sobre Esta realidad Que no es nada más realidad de una fe abstracta Sino de nuestra fe personal De la protección Angélica Precisamente Sobre nosotros Sobre nuestra ciudad Sobre nuestro país Y sobre nuestro mundo No por algo Aquí en el Pepeyac Precisamente La capilla que llamamos El Cerrito Pues es la capilla De San Miguel Arcángel Dedicada precisamente A él Y vemos como Geográficamente Pues está en lo elevado Cuidando El recinto Guadalupá Y al mismo tiempo La Ciudad de México Hoy Más que nunca Te decimos a Dios Nuestro Señor Que tus santos ángeles Nos cuiden Nos protejan Quizás Podríamos tener Pues unas ideas O un concepto O una experiencia De quienes son los ángeles Y tenemos que tener Cuidado Porque últimamente Pareciera que Despegan a los ángeles De la presencia De Dios De una misión Profunda Que es La salvación Y Hay muchísimos grupos Que se dedican A ángeles A venerarlos Pero ya sin el contexto Profundo De lo que es Nuestra fe De lo que es La realidad De la Sagrada Escritura Al grado De que a veces Se consideran Como Muletos Como talismanes Y sabemos Que esa realidad Pues Tenemos que evangelizarla Es parte De nuestra Viedad De religiosidad Popular Y tenemos Profundamente Que llenarla Del Basamento De la fe Para nosotros Nos es muy difícil Imaginarnos Un ser Totalmente Espiritual Es decir Que no tiene Corporalidad No tiene cuerpo Y el ángel Es una criatura Así La iconografía La manera De expresar La fe A lo largo De los siglos Y ya desde El Antiguo Testamento Hasta nuestros días Ya en el cristianismo Pues ha sido De representar A los ángeles Con Casi Características Humanas Dotados De alas De una Hermosura Y resplandores Especiales Es bueno Porque nos ayuda A entender Quien es esta Criatura Angelical Que ante todo Es Creación De Dios Y son Sus mensajeros Y No nos Quedemos Nada más En la belleza Del ángel Y en sus alas Y en su sonrisa Y esa experiencia Sino Entremos más A la vivencia Profunda De esa Presencia Con nosotros Y precisamente En estos días Si nos fijamos Tanto en el Antiguo Como en el Nuevo Testamento Aparece Miguel Defensor De que nos defiende Del mal Les pidamos Precisamente En estos días Que nos defienda Del mal Y especialmente Del maligno Que sabemos Como dicen por ahí Parece que el diablo Anda suelto Bueno No es que lo Estén amarrados Se lo hayan soltado Pero Si Puede realizarse Muchas Contradicciones Contra el Evangelio Precisamente En estas situaciones De crisis Y pidamos San Miguel Que proteja Que ilumine Que ponga en paz Al maligno Invoquemos Al arcángel San Gabriel Que es quien Anunció Al Mesías Bueno Pues pidámosle Y hoy precisamente Ante Santa María De Guadalupe Que nos reafirme Que El Verbo Eterno Se encarnó Que el Verbo Eterno Tomó carne Y sangre En el seno Virgenal De María Santísima Y que ha venido Para salvarla Que sea Él Que conserve Esa Vivencia De salvación Jesús Me salvas Dios mío Tú me salvas Señor Tú estás Contra mí Son tus ángeles Que me cuidan Y finalmente El arcángel San Rafael Que aparece En el antiguo Testamento Como portador De salud Su nombre Lo dice eso Ahí en Él Que cure Que cure Nuestras heridas Que cure A todos los que Han padecido En su cuerpo En su cuerpo Su persona En su familia Que cure Esas heridas Pero también Que cure Nuestras heridas Profundas De Esas perturbaciones Esas dudas Esos miedos Esa San Rafael Arcángel Que Junto A nosotros Nos ayude A cerrar Esas heridas Personales Y de nuestros Hermanos De nuestros Prójimos Que están Juntito A nosotros Agradezcamos A Dios Por permitirnos Celebrar Esta Gran fiesta De los Arcángeles Bocamos Su protección Sobre nosotros Sobre nuestra Ciudad Sobre nuestra Patria Sobre nuestro Continente De la esperanza Que es América Sobre Lo Sobre 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 Lo Sobre 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 It Door Sobre Que nuestra oración, hermanos y hermanas, suba a la presencia del Señor Como el incienso por manos de tus ángeles y arcángeles Respondamos a cada petición Padre, escúchanos Padre, escúchanos Para que Dios ordene a sus ángeles guardar a la iglesia en sus caminos Oremos Padre, escúchanos Para que Dios envíe a sus ángeles en ayuda del mundo y lo libere de todo mal Oremos Padre, escúchanos Para los que están a punto de dejar este mundo, sean llevados por los ángeles a la presencia de Dios Oremos Padre, escúchanos Para que todos nosotros, con nuestra manera de vivir, seamos parecidos a los ángeles Que siempre ven cara a cara el rostro de Dios Oremos Padre, escúchanos Por nuestros hermanos que han sufrido las calamidades de los fenómenos naturales, de los terremotos, de las inundaciones Por nuestros hermanos que han fallecido Roguemos al Señor Padre, escúchanos Escúchanos Padre, escúchanos Padre, escúchanos Te ofrecemos, Señor, de este pan y este mío, en tu cuerpo y tu sangre, te darán los benditos. Por el ritmo y el pan, le ofrecemos el truco de nuestro caballo, la ilusión de vivir, el placer y el dolor, la alegría y el llanto. Te ofrecemos, Señor, de este pan y este mío, en tu cuerpo y tu sangre, te darán los benditos. Juntamente, Señor, te ofrecemos la vida que tú nos has dado. La esperanza, la fe y el amor, me dos haces sentirnos hermanos. Te ofrecemos, Señor, de este pan y este mío, en tu cuerpo y tu sangre, te darán los benditos. Amén. 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 hermanos también agradecemos hoy el ministerio de nuestro hermano el padre Miguel Ángel en el día de su santo que Dios nuestro señor que María Santísima te bendiga y te siga ayudando en tu ministerio oren hermanos hermanas para que este sacrificio mío y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso te ofrecemos señor este sacrificio de alabanza llevado ante tu soberana presencia por ministerio de los ángeles te pedimos humildemente que lo recibas complacido y hagas que nos sirva para nuestra salvación por Jesucristo nuestro señor el señor esté con todos ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo Dios todopoderoso y eterno y no cesar de alabarte celebrando a tus ángeles y arcángeles ya que el honor que les tributamos redunda en tu gloria y proclama tu grandeza pues si es digna de admiración la criatura angélica lo es inmensamente más aquel que la creó por Cristo señor nuestro por él adoran tu majestad todos los ángeles y nosotros a una con ellos te adoramos llenos de júbilo diciendo santo 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 es el señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria Padre misericordioso te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre Jesucristo, nuestro Dios y Señor. A su esposo San José, a los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, para que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre, en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos, humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos e hijas, que en los pasados fenómenos naturales llamaste a tu reino, que nos han presidido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la Asamblea de los Santos, Apóstoles y Mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz, la paz es con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz es conmigo, Señor Jesucristo. Dense fraternalmente la paz es conmigo, 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 Amén. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Amén. 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 fortalezca Señor el pan celestial con que nos has alimentado para que caminemos seguros por la senda de la salvación bajo la fiel custodia de los ángeles por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y con tu espíritu queridos hermanos la Basílica de Guadalupe ha establecido un centro de acopio de nueve a diecinueve horas todos los días de la semana para ayuda de nuestros hermanos damnificados de los diferentes estados de nuestro país por los sismos ubicado en la Plaza Mariana detrás del carrillón por lo que les pedimos cooperar con lo siguiente alimentos enlatados productos de higiene personal artículos para bebé artículos para limpieza colchonetas y cobijas agua purificada medicamentos no caducos material de curación para ayuda económica a los aviseros y lonas se encuentran los números de cuenta que la Basílica ha dispuesto para hacerlo o también en la página de internet la Fundación Plaza Mariana ha dotado un espacio en las criptas de la misma plaza en la Basílica de Guadalupe para que los familiares de las víctimas de los recientes terremotos que así lo deseen puedan depositar en este lugar las urnas con los restos mortales de sus seres queridos es necesario asistir directamente a las oficinas de Plaza Mariana en horarios de atención para conocer el procedimiento la Arquidiócesis de México y la Basílica de Guadalupe se solidarizan con nuestros hermanos que pasa necesidad muchas gracias queridos hermanos Dios y Santa María de Guadalupe bendigan su generosidad imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás han traído a presentar a Santa María de Guadalupe imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús de María de los Santos la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén la alegría del Señor sea nuestra fuerza pueden ir en paz doy más gracias gracias Gracias. 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 Todos de pie.